Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y en este caso vamos a hablar sobre contenido en game, en concreto las mareas infernales. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go. Bueno gente, en este vídeo la cosa se pone interesante y es que vamos a hablar del primero de los contenidos en game exclusivo de los niveles de mundo 3 y 4, lo que sería Pesadilla y Tormento. Tan pronto como desbloquemos el nivel de mundo 3, Pesadilla, podremos participar en este evento de mundo que creedme cuando os digo que vamos a querer farmear y mucho. Junto a la estatua del mundo de Kyobasad nos encontraremos al agorero Pira que nos hará una breve introducción a este contenido. Recordemos que las mareas infernales, a diferencia de los susurros de los muertos, no estarán disponibles en todo momento, sino que irán rotando en periodos de una hora de activación y una de no activación, por lo que cuando estén disponibles será uno de los contenidos que nos interesará priorizar y aprovechar. Cuando la marea infernal suba, anegando algunas áreas de santuario, encontraremos un icono de zona que nos advertirá de su presencia. Colocando el cursor sobre este, podremos ver una pequeña descripción del evento, así como el tiempo restante para que termine. Además, será algo bastante fácil de localizar, ya que la zona afectada siempre se teñirá de rojo en el mapa, marcando así los límites del evento. Durante este tiempo, podremos adentrarnos en estas zonas para conseguir Favilas Aberrantes, que tendremos que ofrecer en los dones torturados a cambio de recompensas. Podremos matar enemigos normales, enemigos especiales, campeones, ponernos a recoger materiales, interactuar con diferentes objetos como cadáveres y otros elementos, así como completar eventos, ya que todo este contenido mencionado nos otorgará Favilas Aberrantes, que más tarde utilizaremos como monedas de cambio para poder abrir los dones torturados. Recomendación personal aquí, gente, cubrid mucho terreno y cubrid mucho terreno rápido, no os limitéis solo a un tipo de contenido. Podéis estar en mitad de un combate mientras vamos completando un evento o estemos recogiendo las plantas o minerales cercanos a esa zona, que también pueden contener Favilas. Recordemos que las mareas infernales contarán con enemigos potenciados, así que cuidadito con los combates, porque si morimos, que es algo que puede suceder, perderemos la mitad de las Favilas que tuviésemos en ese momento. Duro golpe y empezar a farmear otra vez. Mientras estemos dentro de los límites afectados por la marea infernal, podremos ver junto al minimapa en todo momento el tiempo restante del evento, así como la cantidad de Favilas que hemos recogido. Si por el motivo que sea llenamos nuestro inventario de objetos y tenemos que volver a la ciudad, no os preocupéis, podemos tirar de portal, porque la cantidad de Favilas que tengamos se mantendrán y al volver podremos continuar por donde íbamos. Eso sí, cuando el tiempo del evento llegue a cero, perderemos todas las Favilas que tuviésemos, así que hice echándole un ojo de vez en cuando, por si pilláis el evento tarde y veis que no llegáis a por la recompensa que estaréis buscando, al menos gastarlas para no perderlas. Durante las mareas infernales, como ya he comentado, encontraremos multitud de enemigos especiales. Desde élites que irán apareciendo esporádicamente, enemigos poco habituales, hasta encuentros con jefes de marea que podrán aparecer como final de ciertos eventos o que podremos encontrar en algunas ocasiones patrullando por los alrededores de la zona. Los combates contra jefes especiales llevarán bastante tiempo en completar, ya que contarán con mecánicas especiales que pegan muy duro, gente, cuidado, y además contarán con mucha más vida y nivel dependiendo también de su rango. Importante otra vez el recordatorio de que si morimos, perdemos la mitad de las Favilas. Eso sí, si conseguimos vencer en estos encuentros, obtendremos grandes botines, tanto de material propio de las mareas infernales como equipo de calidad. Ahora que ya tenemos claro que nuestro objetivo es conseguir tantas Favilas aberrantes como podamos, aquí es donde entran en el juego los dones torturados. Estos estarán repartidos por toda la zona afectada bajo la marea infernal. Podremos revisar los dones que tengamos en los alrededores o bien desde el minimapa o bien abriendo el mapa de zona, donde además de poder ver todos los dones que tengamos en las proximidades, si vamos pasando el cursor sobre ellos, estos también nos indicarán además el tipo al que pertenecen. Para accionar los dones torturados y poder reclamar las recompensas, tendremos que interactuar con ellos durante un breve periodo de tiempo, ofreciendo nuestras Favilas a cambio del botín. Dependiendo del tipo que sean, contendrán recompensas de un hueco específico de equipo, además de tener un coste diferente de Favilas. Estos serán armamento ligero, lo que serían las armas de una mano, con un coste de 125 Favilas, armamento pesado, lo que viene a ser las armas a dos manos, con un coste de 150 Favilas, casco, guantes, peto, pantalones, botas y también anillos, tendrán un coste de 75 Favilas cada uno. En el caso de los amuletos, estos costarán 125 Favilas y además, ojo gente, existen unos dones torturados de misterio que podremos encontrar con un coste de 175 Favilas. La verdad es que son muy worth y estos contendrán una mezcla de varias piezas de equipo aleatorias, además de materiales de artesanías propios de este evento. Sin duda, las mareas infernales son una fuente muy buena de materiales de artesanía valiosos, además de que podremos conseguir montones de objetos de equipo de calidad superior, tanto de los dones torturados como del loot de los propios combates en estas zonas. Aún así, gente, por cualquier duda que os haya podido quedar, os recuerdo que tendréis todas las guías disponibles en la web de Diablo 4 en Español que encontraréis en el comentario fijado del vídeo, para que cuando queráis podáis repasar los apartados que más os interesen antes del inminente lanzamiento del juego. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero como siempre que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, que no cuesta nada y se agradece muchísimo. Y por supuesto, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Diablo 4. Cualquier otra cosa que queráis decir respecto a este u otros contenidos, dudas, sugerencias, peticiones, ya sabéis que podéis dejarlo aquí abajo en la cajita de comentarios. Además, como siempre, os invito a que me sigáis en mi Twitter, arroba yugogames con tres yriegas, donde voy publicando todas las novedades respecto a este juego y por supuesto también en mi Twitch, yugo con tres yriegas barra baja tv, donde podréis encontrarme de forma muy habitual desde el minuto uno del acceso anticipado a Diablo 4. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!